Hoy en el Día Mundial del Agua me encuentro en el río Cusiana, una de las fuentes hídricas más importantes de nuestro municipio y de nuestra región. Y quiero resaltar la importancia del cuidado del agua, de este líquido preciado, sabiendo que nosotros somos administradores de la creación de Dios. Él nos ha puesto para cuidar nuestros recursos naturales. Y el agua es uno de los recursos principales que produce vida. Donde hay agua hay vida y donde no hay agua hay muerte, hay desolación, hay desierto. Te invito para que cuidemos siempre nuestras fuentes hídricas, que ellas producen vida donde se encuentran y también nos suministran parte del sostenimiento de la vida humana en nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.